Soy María Luz Capobianco, directora de la escuela Las Guasquitas. Hace 16 años que estoy en esto lo que es docencia y bueno, ahora estoy como primera candidata a consejera escolar en la lista de Adriana, que encabeza Adriana Velásquez por el PRO, la lista 506-1A. Y bueno, esto de la idea de participar, dedicar tiempo, de la escucha, de poder interactuar con la gente para poder gestionar, ver las necesidades. Y bueno, hemos estado reuniéndonos con personas allegadas a lo que es educación. Bueno, el PRO siempre se caracterizó por llevar la bandera de lo que es la educación. Y nosotros no llevamos una bandera de confrontación. Nosotros lo que queremos es escuchar y poder de lo que está hecho seguir avanzando. Queremos aportar, más que nada, desde nuestro espacio, desde nuestro lugar. Esta lista que encabeza Adriana Velásquez, es muy linda, es decir, que somos todos nuevos en política, salvo Adriana, que es para continuar su banca. Pero nosotros vamos más allá de la confrontación. Nosotros queremos aportar, sumar, poder gestionar en el año 2023, en estas elecciones que van a ser el 12 de septiembre. Van a distinguir la boleta porque está Adriana, que va junto con Santilli. Bien, y bueno, como para decir, la gente tiene que votar, tiene que ir. Los invitamos a llegarse al búnker, acá en lo que es el PRO, con alguna inquietud. Y bueno, no sé, básicamente es eso, es la escucha, caminar, gestionar. Entonces a la comunidad, el 12 de septiembre, por favor, vaya, emita su voto. Es importante, hay que decir basta, tenemos que arrancar. Y bueno, esta es la oportunidad, no nos quedemos en casa.